131 años que han sido para ellos la mejor decisión de sus vidas. Los uniformados han prestado sus servicios sin temor a equivocarse. Luchan día tras día para mantener la seguridad en el país. Apoyan cada una de las facetas del ser humano y están presentes para solucionar los conflictos que han marcado a los colombianos en materia de violencia. Son considerados como héroes de la patria y su esfuerzo hoy es reconocido. En el Magdalena Medio ellos son garantes de protección y estabilidad para las comunidades. Entregan todo su esfuerzo por la libertad de sus habitantes y la tranquilidad en sus hogares. Fueron homenajeados en Barranca Bermeja y renovados en sus fuerzas a través de un mensaje divino. Los uniformados de los distintos grupos que conforman la Policía Nacional recibieron el respaldo de las autoridades y esperan seguir entregando lo mejor de su esencia a cada habitante de esta zona. Celebramos desde Enlace Noticias 131 años de vida institucional y deseamos que cada día reciban el respaldo de la ciudadanía porque junto a la Policía Nacional todos somos un mismo corazón.